Así que vayamos a la cara de la música movida, la música sabrosa Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a ver el siguiente numerito musical Así que vayamos a la cumbia del pianito Escucha música, la música sabrosa, sí señor Vamos a bailar, cumbia La cumbia del pianito Grupo Los Chupetones Sabó Viene Sabó Cumbia sabrosa Vamos a bailar, vamos a gozar Viene Oye que bonito empieza a decir Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Chicas...música...musikaaaa ¡Viene! ¡Viene! Cumbia, 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 cumbia Es el grupo Los Chupetones Y publicidad de La Flaky Son Lula Pobla Con sabor ¡Ajá! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Viene! 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 Cumbia, 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 cumbia Oye, que cumbia es hermosa Dice Cumbia, 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 cumbia Música, música Por el placer de ser Coco Oye, como dice La cumbia del pianito Con sabor Cumbia, 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 cumbia Gracias.